Hola que sea vecina, vecina, hola que sea vecina Vamos a una discoteca de moda, de esas con guarrillas con vestidos ajustados Pelones y melones, nos vemos en Ontiñén en la sala deluxe el próximo sábado, día 20 Ya lo sabéis, Antonio Recio nunca limpia pescado A cagarme en la madre que... Vamos a jugar a los exploradores Se me ha salido la cadena de la bici, ¿qué queréis? ¡Sácalo ya bella, que me estás poniendo muy nervioso! Es que yo no tengo la llave, ¿pero cómo entramos? ¡Yo qué sé! ¡Hala, ya me ha jodido el plan! ¿Y eso es lo que pasa? Enrique está muy negativo, me minas la moral ¿No se ha llamado ignorante? ¿Es la presidenta insulta a su pueblo? ¡Carrito! ¡Que te meto! ¡Hostia, terrible! Hola que sea vecina, vecina Hola que sea vecina